A veces nos llenamos de gozo humano, como que nos detenemos en la situación de este mundo Sin contar que hay alguien que nos facilitó esta vida para que aprovechemos esta vida Y aprovechemos los momentos de esta vida para tomarlo como escalón y poder disfrutar un día de la vida eterna Me da mucho dolor cuando veo mucha gente nadando en sentimientos humanos Cuando veo a tantos que andan por las calles en los centros de diversión Sin tomar en cuenta que un día va a venir el juez misericordioso y que va a juzgar Sí, que va a tomar justicia por sus propias manos Sí, me da mucho dolor cuando veo tanta maldad Cuando veo tanta mentira, cuando veo tanta calumnia Me da mucho dolor porque esos que se dedican a hacer el mal Que ahora ríen, que ahora disfrutan del mal Disfrutan de los gozos de este mundo Un día van a llorar Y un día van a padecer El enfrentamiento con el juez Poderoso, misericordioso Que un día va a venir Y hay personas que se dedican a hacer maldad Hay mucha gente que se dedica a levantar mentiras Hay mucha gente que se dedica a perseguir al otro Para hacerle daño Eso lo miramos todos los días Cuando tú vas a un brujo para hacerle daño al otro Cuando tú te atreves a mantenerle zancadilla al otro Porque no te caes bien Lo maltrata, lo persigue Sin tomar en cuenta que un día tú también serás perseguido Sí, hay muchos que se burlan Hay muchos que se ríen Hay muchos que disfrutan Pero un día igual Los que son perseguidos Los que son burlados Los que son perturbados A los que se levanta la calumnia o la mentira Ellos van a disfrutar y van a gozar Delante de la presencia de Dios O sea, no estamos para hacer daño a nadie No estamos para molestar a nadie No estamos para hacer la vida imposible al otro Lo contrario Estamos para ayudar Servir como bastón al otro Y ayudar al otro Para eso sí estamos Dice la palabra En el capítulo 6 Versículos 25 De Lucas Hay de ustedes Los que ahora ríen Porque conocerán la aflicción Y las lágrimas Vea Como indicando Eso no quedará impune La justicia va a llegar Mire Todos los días yo encuentro personas Que se me acercan Con dolor Con lágrimas Sufriendo Porque alguien le hizo tal cosa O le Le hizo daño O le persiguió O le levantó una calumnia O le hizo la vida imposible Ten cuidado tú con esto Dale gracia a Dios Si tú no eres así Pero trata de nunca hacer daño al otro Trata siempre de vivir En armonía con los demás Nunca levante la mano Contra el otro Nunca levante una calumnia O una mentira contra el otro Trata siempre al otro Como tú quieres que te traten Que Dios y la Virgen María Te bendigan Recuerda que si Dios permite En enero Estaremos En República Dominicana Con los primeros pasos De la evangelización De América Llama al 203-249-7473 Y 809-573-8925 Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!